Hola mis amores, bueno, pues hoy es jueves 10 de septiembre del 2020 y nuestra materia es español. Bueno, vamos a tomar nuestro libro y lo van a abrir en la página número 16, ¿sí? Bien, en nuestro libro dice así, remarca las palabras y cópialas abajo según el modelo y de ahí me van a repasar las vocales E y A con colores diferentes. Entonces, la palabra que está arriba, que es helicóptero, la van a remarcar, ya está escrita. Por ejemplo, está así. Así, entonces ustedes la van a remarcar, van a agarrar su lápiz y es remarcar, recuerden lo que es remarcar, por encima con su lápiz. Así, ahí ya lo remarqué y abajo viene una rayita, ahí la van a volver a escribir. Ya eso ya es escribir. Y también me dice que me van a repasar las vocales E y A con colores. Pueden agarrar su color rojo, el que más les guste y me van a remarcar. La E, la E, la E, la E. Y en la otra palabra, que es ambulancia, pues también me van a remarcar la A, aquí no hay A, pura E. Entonces, igual aquí, ambulancia. Y acá viene otra rayita, la vamos a remarcar con nuestro lápiz, la palabra, y aquí abajo la vamos a escribir. Así. Y con mi color, el que ustedes prefieran. Yo estoy ocupando rojo porque no tengo de colores, ¿verdad? La A, la A, 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 A y A. Si se dan cuenta, aquí no hay E, aquí sí fue E y aquí no hay E y allá no hay A. Bueno. Y luego aparte dice, escribe los nombres de los transportes. Abajito hay dos rayas. Van a escribir, aquí en la rayita, helicóptero. Y aquí está el dibujo y el otro, ambulancia y acá está el dibujo de la ambulancia. Esto es lo que vamos a hacer en esa página 16. Y de ahí nos vamos a ir a la página 17. ¿Sí? Ok. Bueno. Y en la página 17 me dice así. Este elefante se ve en el espejo. El elefante se está viendo en el espejo. ¿Qué es lo que ve el elefante ahí? ¿Qué creen ustedes que ve el elefante en el espejo? El elefante ve su reflejo. Es lo que está viendo el elefante, su reflejo. Me dice, remarca el texto. Acuérdense que es remarcar. Y vamos a subrayar con verde las vocales E que encuentres. Empezamos. Este hay dos E. Elefante hay tres. C, hay una B, una E, una E, una Espejo, dos. Y así las vamos a ir subrayando. Ok. Abajito está la vocal E mayúscula. Esto era de la página anterior. Y lo borramos. Abajo está la vocal E mayúscula y está la E minúscula. Voy a hacer esto. E mayúscula, E minúscula. E mayúscula, E minúscula. Hay dos renglones y eso es lo que me van a hacer. ¿Sí? Ok. Eso es en la página 17. Ahora nos vamos a ir a la página 18. En la página 18 dice, si yo tuviera un elefante en casa, ¿en cuál lugar le gustaría vivir? ¿En la recámara, en el comedor o en la sala? Esas son las tres palabras que están aquí. Es recámara. Recámara. Y después viene comedor. Comedor. Y viene sala. ¿Sí? Ustedes, ahí me las van a copiar. Dice, ¿cómo sería el lugar para que viviera un elefante? Ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo sería el lugar para que viviera un elefante? Vamos a leer el texto y vamos a copiar las palabras de algunos lugares de la casa. Que son estos. Son los que van a copiar. Van a copiar recámara, comedor y sala. Y ustedes me van a decir que a ustedes, ¿a dónde les gustaría que estuviera el elefantito? ¿En la recámara, en el comedor o en la sala? Aquí está el elefantito. Si a mí me gustaría que el elefante viviera en la recámara, entonces voy a unir la palabra recámara hacia dónde está el elefante. Bueno, yo no sé dibujar elefantes, pero aquí estaría el elefante. Elefante. ¿Sí? O me gustaría que viviera en el comedor. Entonces voy a poner una línea. O me gustaría que viviera en la sala. Y también pongo una línea. Tienen que escoger un solo lugar. En donde les gustaría que viviera el elefante. ¿Sí? Ayer yo les había dicho que les iba a dictar unas palabritas, ¿se acuerdan? Pero no las voy a dictar hasta mañana. Vamos a tener todavía el chance de repasar nuestras letras. Porque empezamos con esto y nos repasamos. Vamos. Tractor. Ambulancia. Helicóptero. Camioneta. Lancha. Otra vez. Tractor. Ambulancia. Helicóptero. Helicóptero. Camioneta. Y lancha. Tienen que repasarlas porque mañana yo las voy a dictar. Y ustedes me las van a escribir en el cuadernito. Y rapidito. ¡Paz! Y me las van a mandar rapidito. Necesito ver. ¿Sí? No necesito que mami les esté ayudando. A lo mejor sí a decirles lancha o la palabra. Pero que no mami escriba, por favor. ¿Sí? Ya son niños que ya van para primer año y deben de ser un poquito más independientes. Yo siempre les he dicho a mis niños. Ya son niños grandes. Ya no son bebés. ¿Sí? Esas fueron actividades de nuestro libro. Que trabajamos. Voy a dejar de tarea y la tarea es que me está pidiendo que yo escriba una carta al elefante en la otra página. Entonces vamos a buscar y le vamos a escribir una carta a nuestro elefante. ¿Sí? A su amiguito que es el elefante. Ahí en la página 18. Ahí me le van a escribir una carta. Lo que ustedes quieran escribirle a su elefante. ¿Ok? Bueno, vamos por nuestras palabras porque si no, se nos van a olvidar. Lancha. Tractor. Ambulancia. Helicóptero. Y camión. Ustedes solitos. Vamos, rápido. Lancha. Tractor. Ambulancia. Helicóptero. Helicóptero y camioneta. Perdón. Hace rato dije camión. Perdón. Es camioneta. ¿Sí? Entonces, la tarea ya se las dejé. Ahorita regresamos con nuestra materia de matemáticas. Recuerden, lo de las frutas, por favor, mándenme los dibujitos, frutas y verduras de lo que vamos comiendo diario. Así, la fuerza que antes de escribir esto, me voy a acordar que fue en la mañana, un platanito, un platanito dibujo. ¿Sí? Ok. Nos vemos ahorita en nuestra materia de matemáticas.